Buenas tardes, ¿Cómo está mi gente linda? Hoy vamos a tener un programa lindísimo desde aquí, desde Radio Actual, estuvimos grabando gente, cantantes, allá en los diferentes lugares donde estuvimos presentándonos, recordarles que tenemos las siguientes animaciones para ustedes, para que usted esté con nosotros, para que usted llegue a ser parte de este programa, recuerde que una vez al mes grabamos en los diferentes lugares donde nos presentamos y tenemos el gusto de estar todos los jueves en Bar Restaurante La Terraza a partir de las seis de la tarde, también estamos todos los viernes en Grammys VIP donde lo estamos esperando a usted para atenderlo como usted se lo merece, y también estamos los días sábados a la una de la tarde en Bar Restaurante La Terraza, y este domingo vamos a tener el gran honor de tener la gran final del campeonato nacional de Carajoque, mi amigo, sí, vamos a tener la gran final, y lo estamos esperando a usted para que esté disfrutando de esas grandes voces de esa linda, linda noche de canto que vamos a tener ahí en Bar Restaurante La Terraza el día domingo, por lo tanto, no voy a estar en Castro Bar en animación, como siempre lo hago todos los domingos, de ahí saltamos y seguimos, ahora los sábados vamos a estar, iniciamos este sábado en Mirador América, mi amigo, mi distinguido amigo, aquí está mi compañero de cabina, ¿cómo está papi? Salude, salude, porque a mí siempre, a mí siempre se me olvida, como este programa es tan rápido, se me olvida, ¿cómo estás? No hay que aprovechar los treinta minutos de paranduleando con el gordo, cuatro de la tarde con dos minutos, gracias por estar en nuestra sintonía. Así es, y hoy no vino Capeche, ¿saben en qué faldilla se habrá quedado el bandido ese? Pero no se preocupen que aquí estoy yo, ahora les vamos a hacer calimentando.